Y vuelve, y volvió la sed, tenemos que ponerlo a mover Armao la copa como sabe usted, se cayó la noche Yo camino a la discoteca, baila, que golpeando prende la barra Como culi, se da solita, baja, y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás Yo camino a la discoteca, baila, que golpean y to prende la barra Como culi, se da solita, baja, y lo quiere para atrás, para atrás, para atrás Enro al baile, se prende ese blom blom, pide de mi pa' mi que se me haga son son Poco pa' la pila, se tende que boom boom, boom boom, boom boom, boom boom All right Y quiera de ella, chavetito, la menea, con el manchonero, pero esta luna llena Ese sortito, gordito, que por dentro quema, se puso bien 50 pa' que el bobo la vea Entra tú y yo, el party se encendió, y sin pensarlo, todo se pudrió Pa' atrás, en el party se prendió, las manos arriba y tal de que sobo Una mano en la cadera y mueve con tu amiga pata abajo Y lo mueve despacio, y lo sube despacio Una mano en la cadera y mueve con tu amiga pata abajo Y lo mueve despacio, y lo sube despacio Y quiera de ella, chavetito, la menea, con el manchonero, pero esta luna llena Ese sortito, gordito, que por dentro quema, se puso bien 50 pa' que el bobo la vea Y quiera de ella, chavetito, la menea, con el manchonero, pero esta luna llena Ese sortito, gordito, que por dentro quema, se puso bien 50 pa' que el bobo la vea Ese sortito, gordito, que por dentro quema, se puso bien 50 pa' que el bobo la vea